El amor es libre, libre como el bien, y reposa allí, sin guardar secretos, es como un vacío de maduras hojas que se saborean y que no se apuran. Y me importa poco lo que están hablando, porque no preciso de ningún contrato para amar me alcanza, con que estés conmigo y saber lo que te necesito. Ven a tu mirar, buenos aires tiene hoy un sol primaveral, y acá enseño tu rosa entera al pintar todo el paisaje de tus ojos y tu andar. Ven a caminar, la bohemia siempre de una calle, de agravar. Tonto ver aún, esperado no enterrable, al morir la calle, con un pásamo en la voz. Igual que estés conmigo, igual que estés conmigo. Y yo me amo tanto, como a las glicinas, de los viejos patios, de mi puente el silla, como a las glicinas, donde solo un sueño era mi esperanza. Ven a caminar, buenos aires tiene hoy un sol primaveral, y aquel señor, donde en su piel al pintar todo el paisaje de tus ojos y tu andar. Ven a caminar, la bohemia simple de una calle derramar, donde en su pelo, donde mera voz, espera todo el terrible, al morir la calle, con un pásaro en la voz. Igual que este amor Igual que este amor Igual que este amor Igual que este amor Igual Igual que este amor Vení Vení A mi mamá y vení, viva Que Buenos Aires Buenos Aires tiene un sol, viva Para vos y para mí Que vení Abrazarme así Abrazarme así, viva Que Buenos Aires Buenos Aires tiene un sol K K Gracias por ver el video.